Como un niño yo te pido que seamos amigos Cada loco con su cosa, nosotros somos destino No es que seas un gran capitán, tampoco un gran general El dominio de lo ajeno es lo tuyo y lo mío Compartimos las trincheras en el campo del amor Los sonidos que se acercan, nosotros los retenemos Para vernos en el cielo, en el campo de los sueños No es que sea muy natural, tampoco es artificial El dominio de lo ajeno es lo tuyo y lo mío Compartimos las trincheras en el campo del amor No olvides que todo esto sigue siendo nuestro Y hay que darle para adelante Con la frente en su lugar Estamos al palo con lo que nos da la vida El color Y la música 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 Y la música